El alumno de la Escuela Municipal de Tauromaquia, Miguel Mateo Miguelín de Algeciras, Diego Luque, participó ayer en el undécimo certamen internacional de Escuelas Aurinas La Malagueta, que se desarrolla hasta el próximo 13 de agosto en la capital malagueña, con la participación de 18 novilleros. Así como preámbulo de la Feria de Málaga, Luque compartió los novillos de Santiago Domecq con Ignacio Ruiz de Arganda, Ramón Serrano de Murica, Ángel Tellez de Madrid, Héctor Gutiérrez de México, Curro Ortiz de Atarfe, consiguiendo cortar dos orejas, alzándose como el triunfador de la jornada y saliendo a hombros, lo que al ser una plaza de primera categoría conlleva una gran resonancia en el mundo taurino. Las próximas citas serán en los prestigiosos certamenes de novilladas de Dax en Francia y Herrera del Duque en Badajoz, siendo este último dentro de la competición de novilladas televisadas por Canal Extremadura.